Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Liz. En esta ocasión les traigo un tutorial de unas K-Pops para San Valentín que están bien facilísimos. Si ustedes este 14 de febrero andan pensando en qué quieren vender o qué quieren regalar, quédense viendo este tutorial para que aprendan a hacer estas K-Pops que están bien fáciles de hacer y aparte no vamos a usar nada de horno ni vamos a usar nada de moldes. Y aparte están, estas K-Pops están a base de queso crema. Si ustedes también son nuevos por aquí, pues los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan pues ninguno de mis videos. Ahora sí, sin tanto rollo, comenzamos. Bueno chicos, para estos K-Pops bien facilísimos, vamos a necesitar un panqué comercial. Yo escogí este panqué de nuez, pero puede ser el panqué de su preferencia, del sabor de su preferencia, plátano, fresa, chocolate, digo del sabor que ustedes quieran realizar el K-Pops. Van a necesitar, bueno, el panqué. También vamos a necesitar 190 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Recuérdense, antes de hacer los K-Pops saquen su queso crema del refrigerador una o dos horas antes de realizarlos para que esté a temperatura ambiente. Vamos a necesitar también lo que es un chorrito de vainilla, una tapita nada más de vainilla, pero si ustedes quieren utilizar otro sabor, pueden utilizar otro sabor. En este caso yo estoy utilizando la vainilla, pero puede ser almendra, sabor almendra, sabor menta, sabor chocolate. Puede ser del sabor que ustedes elijan. Es nada más para darle al pan una pequeña humedecida. Vamos a necesitar también chispas de chocolate. En este caso, como es una idea de San Valentín, pues yo estoy usando chispas de chocolate rojo. Más o menos tengo aproximadamente como una taza y media de chispas de chocolate. Y por último, por mera decoración, vamos a necesitar estas, ¿cómo se les llaman en sus países? Bueno, aquí son chochitos, no se crean, sprinkles o bolitas que se le ponen arriba como mera decoración del K-Pop. Y pues vamos a necesitar lo que son también los palitos para ponerle a cada uno de los K-Pops. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar la receta? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a desmoronar todo el panqué en un bol. Vamos a poner el panqué en un bol y lo vamos a desmoronar todo. Miren chicos y chicas, ya traje aquí el bol. Lo que hice fue partir el panqué en tres partes para que fuera menos difícil el poder desmoronarlo. Y lo que vamos a hacer, pues es en el bol empezar a desmoronar todo el panqué, ¿sí? Miren, de tal manera que queden puras migajitas, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desmoronarlo para que el pan quede todo desmoronadito, valga la redundancia, perdón. Este, para que queden todo migajitas, para que queden puras migajas el panqué. Y voy a desmoronarlo y regreso. Miren chicos y chicas, ya regresé. Aquí ya está el pan todo desmoronado, miren cómo quedó. Son puras migajitas lo que les decía ahorita. Que es lo siguiente, vamos a vaciar lo que es la barra de queso crema. Vamos a vaciar la barra de queso crema y lo que vamos a hacer con nuestras manos bien limpias, vamos a empezar a mezclar los dos ingredientes. Miren, voy a meter mis manos, las traigo ya muy limpias. Voy a empezar a integrar todos, todos, todos los ingredientes para que se haga como una masita. Lo que quiero es hacer una masita para poder formar bolitas. Ahorita, este, les voy a enseñar también cómo se forman las bolitas. Miren, vamos a empezar a integrar todo esto, como les digo. Y aquí es momento de vaciarle el chorrito de vainilla. Es muy, muy poquito, eh. Es como les digo, nada más para poder humedecer lo que es el panqué. Si su panqué está muy seco, échenle un poquito más del saborizante. Si su panqué, este panqué me salió muy, muy humedito, entonces no es necesario echarle. Si se fijan, yo le eché nada más un chorrito de vainilla. No es mucho, pero si su panqué le sale seco, entonces sí, agréguenle un poco más de vainilla. Voy a terminar de integrar estos dos ingredientes y regreso. Miren, mis chicos y mis chicas, ya volví. Fíjense, aquí ya integré los dos ingredientes. Este, fíjense cómo queda. Bueno, los tres ingredientes en realidad. Lo que es el panqué, lo que es el queso crema y lo que es el saborizante. Fíjense, queda como una, pues una masa. Una masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a hacer bolitas. ¿Sí? A lo mejor no lo van a notar muy bien. Déjenme lo hago. Van a empezar ustedes a hacer las bolitas del K-pop. El tamaño, bueno, pues va a ser a su preferencia. Van a empezar a agarrar lo que es la masita y van a empezar a hacer las bolitas. Y fíjense, es inmediatamente. Ahí queda la bolita. ¿Sí? Ya nada más denle forma de que no les quede tan fea, tan deforme la bolita. Y va quedando. Aquí yo ya hice algunas. Miren, ya tengo varias bolitas aquí. Y vamos a hacer otra. ¿Sí? Es el tamaño, chicos, como les digo, que ustedes quieran. En este caso los K-pop no son muy grandes, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer lo que es la bolita. Y, miren, ahí quedó. ¿Se fijan? Déjenme se las arremó para acá. Miren, ahí está la bolita. Entonces, voy a terminar de hacer todas las bolitas. Y ahorita vamos a continuar con el procedimiento. Miren, chicos, ya volví. Aquí ya están todas las bolitas hechas. Si se fijan, yo las hice un poquito grandes, pero ustedes pueden hacerlas del tamaño como les digo que ustedes quieran. Traten, por favor, de que las bolitas estén todas del mismo tamaño. Y, bueno, aquí también ya derretí lo que son las chispas de chocolate. Las derretí en microondas. Si ustedes quieren hacerlo en microondas, derrítanlo en tiempos de 30 segundos en 30 segundos para que lo que es el chocolate no se les queme. O también lo pueden hacer a baño María, ¿eh? No hay ningún problema, pero tengan cuidado de que no le caiga ninguna gota de agua porque van a echar a perder el chocolate. Por eso yo prefiero derretirlo lo que es en el microondas. ¿Qué es lo que sigue? Aquí están los palitos que les comenté ahorita para la decoración. Lo que vamos a hacer es que vamos a mojar un poquito lo que es la punta del palito y se lo vamos a insertar a las bolitas. Miren, así, de esa manera. Y así nos vamos con cada una, ¿sí? Y se los insertamos. ¿Sí? Ahí va mi hijo. Ahí me está ayudando. Pues, miren, ahí más o menos chueco, pero quedó. ¿Sí? Entonces, espérame, mi amor. Ahí les va, chicos. Miren, así vamos a hacerlo con todas las bolitas. Vamos a mojar el palito y vamos a meter en la K-pop el palito. Vamos a hacerlo con todas. Aquí les recomiendo una cosa. Una vez que terminen de poner todos los palitos en las bolitas del K-pop, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a refrigerar unos 5 o 10 minutitos. Lo único que queremos, chicas y chicos, es que ese chocolate se endurezca para que el palito no se salga y al momento de que ustedes lo vayan a comer, pues no se les tire la bolita, ¿verdad? O si lo van a regalar. Entonces, vamos a terminar, mi hijo y yo, de ponerle los palitos a los K-pops. Vamos a meternos, sí, mi amor, 5 a 10 minutos en el refrigerador y volvemos para terminar ya la receta. Bueno, chicos y chicas, ya volvimos. Aquí está mi hijo. Él es el que le va a poner las decoraciones finales a los K-pops. Este, ya salieron del refrigerador. Estuvieron 10 minutos en el refrigerador nada más. Es para que endureciera el chocolate de arriba, lo que le pusimos al palito. Y, pues, aquí ya tengo otra vez el chocolate derretido. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a agarrar un K-pop y lo vamos a mojar en el chocolate. Miren, este chocolate es muy, muy espeso. Entonces, se me va a acabar. Entonces, quedó muy espeso. Lo que voy a hacer aquí, pues, es nada más empezarle a mojar con el chocolate. Bueno, no mojar, es a llenar todo el K-pop, ¿sí? Miren. Si se fijan, queda muy espeso. Este chocolate me salió demasiado espeso. Y aquí ya habíamos hecho uno mi hijo y yo. Y mi hijo le va a poner ahí lo que es la decoración. Fíjense, nada más ahí empezarle a poner la decoración y listo. Igual otro. Vamos a tomar otro. Y vamos a... Miren. Aquí le voy a embarrar el chocolate. Ya le poní las bolitas y los corazones. Ya le puso bolitas y corazones. Miren, igual. Si tienen la oportunidad de comprar un chocolate que no sea tan espeso, es mejor, ¿eh? Porque, fíjense, al momento de ser muy espeso este chocolate, pues, se va a llevar muchísimo, este... Muchísimo chocolate y van a gastar mucho. Y si ustedes quieren hacer estas ideas para vender, pues, van a gastar mucho dinero en el material. Entonces, fíjense ahí. Ya le puse este... Miren. Si se fijan aquí ya. Porque el chocolate es demasiado espeso. Entonces, como el chocolate es muy espeso, esta bolita se... Porque está bien duro y se sale. Sí. Ya ven. Entonces, miren. Ahí, de todas maneras, ahorita va a volver a secar. Pero, este... No debe de salirse el palito. Por eso los dejamos en el... En lo que es el refrigerador. Pero como el chocolate lo tengo demasiado espeso, el chocolate hace que se caiga el palito. Por toda la... Por, este... ¿Cómo se dice? Porque el chocolate es muy pesado. Vaya, es muy pesado. Entonces, voy a terminar... Es muy pesado. Es muy pesado. Miren. Aquí ya mi hijo les está poniendo arriba lo que son las decoraciones. Así déjalo, mi amor. Fíjense cómo van, chicos y chicas. Ustedes pueden ponerle la decoración que ustedes quieran. Esto nada más es una idea que nosotros... Me gustan esos muchos. ¿Le gustan esos? Esta es una idea que nosotros nada más traemos o que les traigo nada más para San Valentín. Pero si ustedes escogen otras decoraciones para arriba, bueno, pues ya ustedes decidirán qué ponerle arriba de su querida. Vamos a terminar. Voy a terminar de hacer esto y regreso. Chicos y chicas, pues ¿qué creen? Miren, aquí está ya el resultado final de nuestros K-Pops de San Valentín. La verdad quedaron bien bonitos y bien ricos. La verdad saben, bien deliciosos. Aquí ya están totalmente secos y no se preocupen por el palito porque ahí tuvimos unos pequeños inconvenientes cuando estaba grabando el video que se salió el palito. Pero es porque el chocolate me salió muy espeso. Si su chocolate no es muy espeso, pues no se preocupen. No se les va a salir el palito. Nada más metan los K-Pops al refrigerador unos 10 minutos y listo. Aquí ya está terminado. Si levantamos uno, miren, pues ya está totalmente pegado. Y pues aquí ya ustedes pueden empaquetarlo en bolsitas para poderlo regalar o simplemente para degustar ustedes mismos. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este pequeño tutorial de estos K-Pops. Déjenme sus comentarios si tienen alguna duda respecto a la receta. Yo con mucho gusto aclaro cualquier duda que ustedes puedan tener. Y si son nuevos por aquí, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, pues nos vemos en otro video con otra receta próximamente. Adiós, chicos.